activar la grava fíjense acá si yo estoy buscando la diferencia chicos se refiere a la resta de los como el 14 está positivo, se le coloca el positivo, eso está bien pero la diferencia significa resta y la temperatura de urano es negativa también por lo tanto, ahí yo tengo menos por menos ok, por eso hay que multiplicar primero los signos y menos por menos es más ok y ahora cuánto da eso entonces me imagino que ahora se va a tener que sumar exactamente cuánto da la suma cuánto eran 205 más o sea, 205 positivo más 14 positivo o al revés igual el resultado va a ser el mismo va a ser 200 219 positivo creo correcto 219 grados Celsius muy bien muy bien Alejandro Pobas ahora quién más quiere hacer el segundo yo profe a Karen Karen ya había activado ya va Karen había levantado la mano ajá Karen vas tú Karen a Karen le tocó tengo que explicarlo o decirlo el resultado explicarlo paso a paso 14 grados Celsius solamente pone 14 menos menos 220 ok ok y luego es igual se multiplican los signos menos por menos o más así que 220 pasa a positivo y se suma con el 14 y da como resultado 234 grados Celsius ¿200 cuánto? 34 ah 34 si te había escuchado mal muy bien Karen excelente 20 puntos Karen ahora se va se va a Winder Winder ok va Winder con Saturn la Tierra y Saturn entonces son 14 grados ok 14 grados menos 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 130 ok negativo ok como dos signos son iguales y son negativos ahora se suma lo que da igual a 14 grados ok más 130 a positivo ajá lo que nos da 144 positivo correcto muy bien Winder ahí lo que no me gustó fue que me dijeras que estos son signos eso no me gusta porque cuando tú dices signos iguales ya me en la regla de la adición y aquí no hay adición sino que se está multiplicando ok entonces traten de separar eso muchachos de verdad se los digo porque cuando se lo aprenden así que son signos iguales entonces se suman no eso es adición aquí estamos multiplicando los signos entonces traten de separarlo una cosa es adición y otra diferencia ya yo por ejemplo Winder te sugeriría en vez de decir que son signos iguales decir que el negativo afecta al segundo negativo entonces como lo porque el negativo siempre cambia al otro entonces cuando yo lo cambio queda positivo ¿sí se entiende? ajá ahora sí es otra forma de decirlo ok o simplemente decir menos por menos es más para mí es mucho más como decir menos por menos es más que decir signos iguales porque signos iguales significa que se están sumando pero excelente ahí Winder muy bien profe ajá ¿quién me habló? Ramoncito Alejandro sí ok dime Ramoncito ¿ya lo hiciste? no profe porque lo que pensé es que yo no lo escuché muy bien porque tengo el internet profe de Movistar no mentira pero tengo internet chino profe no hay rollo no hay rollo Ramoncito ajá ¿te el tuyo o quieres esperar que hagan los demás? no no siquiera mientras hagamos ok perfecto fíjate que el ejercicio B vamos a leerlo completo dice calcula la diferencia de temperaturas entre Neptuno y los planetas menores que son Mercurio Venus Tierra y más entonces ahora en vez de ser la Tierra el principal ahora el principal es entonces ahora vamos a restar primero Neptuno y después los otros planetas en el caso de Ramoncito le tocó Neptuno y Mercurio ¿cuál es la temperatura de Neptuno Ramoncito? la de Neptuno es menos 220 correcto menos 220 grados Celsius y vamos a restarle la de Mercurio ¿cuál es la temperatura de Mercurio? 166 ok 166 grados Celsius ahora ¿cómo hacemos esto? Ramoncito ¿dónde yo lo escribí? aquí está ok profes ahora si no estoy mal deberíamos pasar ese 220 ¿no? el 220 para el otro lado ¿no? no aquí no hay que pasar para el otro lado a nadie porque no hay ninguna incógnita Ramoncito cuando no hay nada que tengamos que como incógnita simplemente se hace la operación ok aquí se están restando sumando no sé cómo quieres decir tú los dos son negativos ¿qué se hace cuando los dos números son negativos? cuando los dos son negativos o sea que hay que multiplicar o hacer la regla multiplicar aquí hay que hacer la regla de la adición ok no se está multiplicando porque no hay multiplicación aquí o son signos iguales o son signos diferentes son signos iguales entonces se suman y se dejan el mismo signo ¿y cuánto da? tengo que sumar ¿no? haciendo la pregunta por si acaso no me voy a equivocar está bien está bien a ver 220 aquí estoy en el acuerdo 220 menos 166 a ver está sumando ¿no? obviamente ay me equivoqué me equivoqué ok así 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 ok menos mal que sumar es fácil 28 ok es 386 ¿no? ok 386 ¿positivo o negativo? Ramoncito negativo profe negativo muy bien eso es todo excelente Ramoncito ok muy bien y ahí le abriste la puerta para que venga ahora Vicky Sebastián participar primero cualquiera de los tres activen su micrófono profe profe pregunta ¿puedo elegir yo? ya va no escuche ¿quién me está hablando? Ramoncito sí profe sí puedo elegir yo ¿qué quieres seguir? quiero elegir elegir profe ah elegir ¿qué cosa? como nadie está hablando profe yo siento que nadie va a abrir su micrófono profe hay que hacerlo tienen que hablar tienen que hablar si no aparece ninguno de los tres entonces le toca a Vicente dale pues bro tienen que hablar tienen que activar su micrófono muchachos a ver ¿qué pasó? pero también hay que ser algo duro si no se si no hablan para nada se puede decir como inactivo y que no están prestando atención claro es verdad lo que dice Alejandro es verdad lo que dice Alejandro porque aquí igual ojo muchachos aquí todo el mundo participa con total confianza ¿ya? aquí si alguien se equivoca no hay ningún problema porque nadie le va a regañar porque se equivocó ni nada de eso todo el mundo habla con total confianza me falta Vicky Sebas Mariano y Vicente ¿cuál de los cuatro quieren participar en esta? Mariano o Vicente aquí no hay rollo si se equivocan muchachos aquí estamos en confianza somos una familia Sebas ¿te toca a ti? Profe yo me estoy ok Vicente haz uno haz un ejercicio tú Vicente y me avisas cuando lo hayas terminado vamos a ver o quieres hacerlo de una vez Vicente ¿qué opinas tú? no después después ok a ver Sebas ¿estás activo ya? sí ok vamos contigo ok ¿qué planetas te tocaron a ti? la Tierra ah sí la Tierra Neptuno y la Tierra Neptuno y la Tierra correcto ya ok ¿cuál es la temperatura de Neptuno? la de Neptuno ya le digo son menos 222 grados ok menos 220 grados ok la de la Tierra la de la Tierra menos 14 no, no, 14 positivos o sea son 14 positivos pero como es la diferencia se resta ¿sí se entiende? sí correcto y ahora ¿qué hacemos ahí este Sebas? le sumamos la temperatura de la Tierra a la temperatura de Neptuno ok lo que ¿y cuánto da? lo que darían eh 200 206 negativo no no da 206 fíjate acá ¿son signos iguales o son signos diferentes? ah ya se suman aunque son signos iguales entonces daría 234 correcto ¿positivo o negativo? ¿positivo? ¿por qué positivo? porque los números o sea los signos del negativo 222 y el negativo o sea y el menos se hacen que quede positivo y entonces el 222 no ahí estás multiplicando los signos multiplicaste menos por menos y te dio más eso fue lo que me dijiste sí pero ahí hay que dar más ahí no se pueden multiplicar los signos este Sebas ¿por qué no se puede multiplicar? porque aquí no hay ninguna multiplicación chicos aquí hay una suma o una resta ¿ya? hay multiplicación cuando yo tengo dos signos aquí junticos por ejemplo acá yo tenía dos signos ahí junticos ahí se multiplica pero aquí no hay ningún signo juntico así que yo tengo que ver si son signos iguales se suma y se mantiene el signo o si son signos diferentes se resta y se coloca el signo el número mayor en este caso ¿qué pasa Sebas? ¿son iguales o son diferentes? son diferentes revisa bien ah no pero es que dijo se le escuchó trabado cuando dijo los signos y no se le entendió ya aquí son signos iguales o son signos diferentes son iguales son iguales y si son signos iguales ¿cómo se hace? quedan positivos no se suman y se dejan de memoria Sebas eso apréndanselo como una canción muchachos que no se le olvide signos iguales se suman y se mantiene el signo no es que quede positivo no no queda positivo se suman y se mantiene el signo ¿cómo haces Sebas? 220 más 14 es 234 está bien y ahora ¿cómo? ¿qué signo queda? queda positivo negativo aquí eh queda pues queda negativo entonces negativo porque se le deja el mismo signo ¿sí se entendió chicos? sí sí se confundió paréntesis como los puse o o ven todo claro no sí o sea su internet está malo pero sí ah me estoy parando mucho sí demasiado profe por eso yo me equivoqué yo pensaba que era mi internet profe pero ah conchale pero bueno vamos a ver si no activo el teléfono si no activas yo progresé me avisan si sigo parándome mucho activo el internet en mi teléfono y trabajamos con el internet en mi teléfono déjenme de todas maneras yo creo que voy a activarlo de una vez déjenme entrar aquí desde mi teléfono y les hablo desde el teléfono pero les comparto pantalla de la computadora a ver eh recording in progress ok ahí me van a a escuchar mejor este ahí me escuchan ¿verdad? sí ok perfecto chicos yo voy a hablarles entonces de mi teléfono pero les voy a seguir aquí compartiendo pantalla del computador ahí estamos listos profesor que había resuelto la una ¿cuál hiciste Vicente? estaba resolviendo una de las que me dijo ya que no me había asignado una antes pero hice la de Neptuno Marte la de Neptuno Marte ok Neptuno y Marte perfecto claro ¿cuál es la temperatura de Neptuno? de Neptuno es menos 220 ok ¿y cuál es la temperatura de Marte? menos 46 ok ¿cómo escribo eso ahí? Vicente ¿qué operación escribo? menos 220 por menos 46 viendo el tema de los signos ¿multiplicado dices tú o con una resta ya? ¿cómo? ¿lo multiplico o le escribo una resta ahí? ¿cómo lo hago? no sé me confundí ok si es diferencia Vicente cuando te dicen la palabra diferencia es una resta ok entonces aquí yo tengo que restar y aquí le voy a escribir la temperatura de Marte que es el menos 46 ahí se entendió sí perfecto ¿ahora qué hacemos Vicente? vemos el tema de los signos ok ¿cuáles signos vamos a ver? menos ok el menos de aquí del medio por este ¿este es el que me está diciendo? ¿cómo? me estás hablando de este signo que está aquí del medio ¿estos dos? sí ok no es el tema de 220 y menos 36 no te escuché ¿otra vez? de 220 y menos 36 ok ¿pero qué hago con estos dos signos? si tengo menos por menos ¿ahí se multiplica o qué hago? suma ahí se multiplica ok en ese ejemplo se multiplican porque tengo menos al lado de otro menos ok tengo dos signos ahí pegaditos siempre que yo tenga dos signos pegaditos entonces voy a hacerlo multiplicando menos por menos ¿cuánto da Vicente? más menos por menos ¿cuánto da? más más exactamente entonces me va a quedar lo siguiente me va a quedar menos 220 más 46 ¿y cuánto da esa operación? menos 220 más 46 266 266 ok ¿por qué te da 266? ¿qué significa? es la suma ok pero ahí tú tienes que ver si son signos iguales o si son signos diferentes en este caso el menos 220 está negativo y el 46 está positivo ¿son iguales o son diferentes? son diferentes ¿y entonces cómo se hace? en signos diferentes se restan y se coloca el signo al número mayor correcto ¿y ahora cuánto te da Vicente? menos 266 no no es menos 266 se restan tienes que restar 220 menos 46 ¿cuánto da esa resta? adiós 220 menos 46 ¿cuánto da? 174 174 eso es correcto 174 ok y ese 174 Vicente ¿te queda positivo o negativo? negativo ¿por qué queda negativo? no es positivo por ser el 46 positivo también no se deja el signo del número mayor el de mayor valor absoluto ¿cuál es el mayor ahí? ¿el 220 o el 46? 220 entonces ¿queda positivo o queda negativo? negativo negativo ahora sí Vicente ¿sí quedó claro este ejercicio chicos? ¿o hay alguna duda por ahí? no profe yo no tengo duda ok no hay dudas por acá dijo Ramoncito ajá me falta participar Vicky y Mariano ¿qué pasó Vicky? ¿qué estás haciendo? ¿estás ahí Vicky? profe Vicky parece que no o sea ella dijo que creo que no podía hablar ella me dijo ahorita que no podía hablar sí profe acá es y no puede hablar sí pero ajá tienes que hablar ¿qué pasó Vicky? ¿qué estás haciendo? ajá Vicky necesito que hagas tu ejercicio a ti te tocó Neptuno y Venus ¿cómo lo hacemos? activa tu micrófono active su micrófono ¿cómo profe? soy yo Vicky 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 le toca Vicky a ver Vicky Neptuno y Venus activa el micrófono Vicky ¿qué pasó? tengo mucho ruido pero no importa no 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 importa escribe active su micrófono no importa que tenga ruido nosotros nos caramos el ruido un ratito cierra rapidito nada más no importa que tenga ruido activa tu micrófono ahí ya profesor la puerta ya ajá cierra la puerta ahora sí ajá ¿cuál era Neptuno? Neptuno es menos doscientos veinte ok tengo entonces menos doscientos veinte y el otro era Júpiter ¿no? Venus 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 es cuatrocientos sesenta y cuatro ajá ¿y qué vas a hacer con esos dos números Vicky? eh los voy a restar ok entonces sería menos doscientos veinte menos cuatrocientos sesenta y cuatro ¿así? sí y faltan los paréntesis del no así ok ¿y ahora qué hago? ponemos el menos doscientos veinte al otro lado o sea no hay que restarlo pero hay que quitarles los paréntesis ok el paréntesis es lo de menos Vicky ahí por eso le pongo paréntesis espérame un momentito repito vale ok Vicky tú me avisas ¿cómo se hará esta operación? ajá Vicky ¿qué pasó? ya ok como a ver ahí como te decía los paréntesis son lo de menos ok porque tú le puedes asignar el negativo que tiene el doscientos veinte se lo asignas al número o sea ese número es negativo y el negativo que tiene el cuatrocientos de sesenta y cuatro se lo puedes asignar al número también ese número es negativo ahora ¿qué haces? ¿cómo se hace esta suma? ¿o esta resta? se resta doscientos veinte cuatrocientos sesenta y cuatro menos doscientos veinte ok ¿cuánto te da Vicky? eh espérame no te escuché espérame rapito ya hago la cuenta ajá haga la cuenta doscientos cuarenta y cuatro no 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 da doscientos cuarenta y cuatro ¿son signos iguales o son signos diferentes Vicky? son signos iguales ah ya menos doscientos menos doscientos cuarenta y cuatro no no da menos doscientos cuarenta y cuatro ¿son signos iguales o son signos diferentes? son iguales ¿y si son iguales cómo se hace Vicky? se suma se suma ¿y cuánto da la suma? me da doscientos veinte doscientos espérame sería seiscientos ochenta y cuatro menos seiscientos ochenta y cuatro ahora sí menos seiscientos ochenta y cuatro porque se suma y se deja el mismo signo ¿si se entendió este chicos? Mariano ¿alguna duda con esto? que no te he escuchado hoy no bueno profe yo no tengo duda Ramoncito dijeron Mariano no Ramoncito Ramoncito está activo yo no he hablado ni una yo cállate yo estuve yo estuve en otras clases deje de estar viendo la reina del flow no estaba haciendo eso ok Mariano ¿se entendió? ¿vamos bien ahí Mariano? que no escucho que no escucho vale hablen hablen por favor necesito que me digan chicos si se entiende díganme soy Alejandro acá reporto mi insistencia estoy vivo no no me han mandado una bomba nuclear yo estoy bien exactamente se había muerto yo me he hecho calero exactamente entonces necesito que todos hablen con esa misma confianza chicos si entendieron digan si profesor si entendí aunque sea el chat digan si profesor si entendí y si no entendieron digan no profesor no entendí lo que sí profe yo diría que la próxima diga que es multiplicación ya que se me hizo difícil como yo yo seguía las reglas pero no en ningún momento dijo que que se multiplicaban los signos entonces justo cuando nosotros lo estábamos haciendo ah correcto correcto es que aquí la multiplicación del signo la hicimos desde el primer ejemplo entonces cuando ustedes tengan dos signos que están ahí pegaditos sobre todo cuando es negativo que cuando cuando el que está alante negativo es el que importa porque cuando es positivo no importa pero el negativo si cambia entonces si ustedes tienen dos signos negativos tienen que multiplicarlo menos por menos data ya menos por menos es más y ya cuando lo tengan simple ya multiplicaron ahora sí ven si son signos iguales o si son signos diferentes ya se entendió eso sí ok ahora voy con el último ejercicio déjenme borrar aquí estos rayones que tengo por acá para que hagamos ahora el ejercicio número 6 el 6 me dice lo siguiente la tabla muestra por interrumpir pero tengo una duda dígame dígame que duda o sea que en las primeras clases estábamos viendo las divisiones y eso no la vamos a retomar en una de estas clases claro que sí todavía falta bastante de curso pero las mismas divisiones después por las otras sí yo les voy a enseñar de esa del infinito sí les voy a enseñar más adelante cómo escribir una una fracción como número decimal y eso haciendo la división y también después les voy a enseñar un número decimal como fracción que eso es más difícil entonces esas dos cosas juntos entonces por eso estamos primero madurando el tema de los signos que me parece un tema muy importante y ya después pasamos a las divisiones y a las otras operaciones ya poquito a poco Alejandro que vas a aprender bastante este año con calmita vas a aprender mucho 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 de verdad que te lo aseguro ok ahora vamos aquí con el ejercicio 6 que me dice la tabla muestra los movimientos de la cuenta corriente de Luis durante un día me dice para que al final para que al finalizar el día el saldo sea cero cuánto dinero debe sacar o agregar de su cuenta si el saldo inicial era de 10 mil pesos ¿cuánto dinero debe sacar o agregar a su cuenta si el saldo inicial era de 10 mil pesos? entonces fíjense aquí me dice que a la hora a las 8 de la mañana él tenía tuvo un movimiento de menos 3 mil pesos después que a las 12 del mediodía tuvo un movimiento positivo de 5 mil 500 y así sucesivamente ¿ya? la pregunta es si yo tengo un saldo inicial de 10 mil pesos ¿qué saldo me quedaba a las 8 de la mañana después del movimiento que hice ahí? profe a las 8 de la mañana después del movimiento te quedarían 7 mil pesos ok ¿puedo decir el siguiente? ya me vas a decir esos dos pero ya después descansamos un ratito ¿ya? ok aquí quedan 7 mil ok como vimos que este el 10 mil se les quitaron 3 mil entonces ahora tengo 8 7 mil perdón correcto se hizo un movimiento a qué hora a las 12 de 5 mil 500 entonces eso se tendría que que sumar ok y al final tendría 12 mil no no 12 mil 500 pesos en total muy bien ahí le quedan 12 mil 500 pesos a las 12 del mediodía muy bien Alejandro Coa excelente ya va déjenme escribir aquí que quede bien 12 mil 500 es el saldo que tiene a las 12 del mediodía ahora Mariano activa tu micrófono Mariano voy con una pregunta facilita para ti ¿estás ahí Mariano? creo que me pregunta cuando yo puedo hacer uno para ya después librarme ok después de Mariano viene Ramoncito primero Mariano activen su micrófono chicos ¿dónde está Mariano? ajá ahí está Mariano perfecto fíjate Mariano si tú tienes a las 12 del mediodía ya va se movió a las 12 del mediodía tienes 12 mil 500 pesos y a las 2 de la tarde hiciste un movimiento negativo de menos 12 mil le sacaste 12 mil pesos ¿qué saldo te queda Mariano? 500 pesos 500 pesos muy bien excelente ok ahora voy con Ramoncito a ver Ramoncito tenías 500 pesos en la cuenta ok y a las 5 de la tarde hiciste un movimiento positivo de 10 mil pesos ¿qué saldo te queda? acá a ver profe dijo 5 mil no tenías 500 pesos y la agregante y la agregante es 10 mil pesos ah 10 mil 500 fácil ok ahí está 10 mil 500 te quedaron ahora voy con Karen a ver Karen en el siguiente movimiento ¿qué saldo te quedó? ¿qué saldo te quedó ahí Karen? menos 500 menos 500 pesos muy bien Karen ahí te quedan menos 500 ahora voy con Sebas a ver Sebas a las 8 de la noche ¿qué saldo te quedó Sebas? muy a las 8 de la noche ¿qué saldo te quedó? fíjate tienes que fijarte de este movimiento este es el saldo que tenías y este es el movimiento que hiciste ¿qué saldo te queda? ahora es el saldo que tenía pero es que no se ve a ver el saldo que tenías es menos 500 y después le hiciste un movimiento de menos 6 mil pesos ah ya serían menos le digo menos 6 mil 500 pesos correcto menos 6 mil 500 pesos muy bien Sebas menos 6 mil 500 y me faltó Vicente a ver Vicente activo ahí a las 11 de la noche tenía 6 mil menos 6 mil 500 este era el saldo que tú tenías Vicente hiciste un movimiento negativo de 7 mil pesos ¿cuánto saldo te quedó? activa el micrófono Vicente por si acaso me estás hablando con el micrófono apagado disculpe disculpe profesor es que me habían llamado antes y no voy a prestar mucha atención ah ok te explico otra vez tienes un saldo de menos 6 mil 500 este que está aquí abajo un saldo de menos 6 mil 500 y a las 11 de la noche hiciste un movimiento en la cuenta le sacaste 7 mil pesos más ¿qué saldo te queda? no sería 500 no menos 500 no tampoco son signos iguales si son signos iguales ¿qué se hace? se suman te suman y te mantiene el signo ¿cuánto da entonces? sería 13 mil 500 ¿positivo o negativo? positivo no negativo negativo se deja el mismo signo muy bien Vicente ahora sí menos 13 mil 500 es lo que teníamos a las 11 de la noche muy bien ahí Vicente a ver quién me falta me falta es Vicky yo creo o Winder no Winder me falta ok Winder activa ahí tu micrófono aquí estoy la pregunta es ¿cuánto dinero se debe sacar o agregar a tu cuenta si el saldo inicial ah ya va para que al finalizar el día el saldo sea cero ¿cuánto dinero hay que agregarle este Winder? pues a las 24 horas hay que agregar a 13 mil 500 13 mil 500 exactamente muy bien allá va se me movió este muy bien ahí Winder déjenme hacerlo de otro color entonces yo le sumo y si yo le sumo los 13 mil 500 pesos aquí me queda en cero felicitación y muy bien a todos chicos participaron súper bien hoy ¿qué les pareció este ejercicio? ¿se entendió bien? sí profesor ok ya va nos quedan 15 minutos de clase muchachos nos quedan 15 minutos todavía salimos a las 8 8 y 5 salimos porque empezamos a las 6 y 35 verdad profe no me acostumbro ok hay que acostumbrarse ahora muchachos déjenme ver acá ¿les gustaría jugar? ¿quieren hacer unas partidas de los juegos? ¿o quieren seguir? oh profe yo estoy muy bien muchas gracias tú sabes que yo estoy muy malo con los juegos yo no me llevo bien con los juegos ¿quién quiere jugar? a ver levarte la mano a los que quieran jugar o hacemos estos ejercicios que están aquí más largo Alejandro levantó la mano ¿quién más quiere jugar? más nadie Sebas dijo también que sí a ver quién más déjenme buscar aquí la lista profe para hacer más si no vamos a jugar deje eso como tarea no no hay tres votos lo que vamos a hacer entonces como hay tres votos nada más no vamos a jugar hoy porque no hay suficientes votos pero vamos a resolver estos ejercicios chicos yo voy a avanzarles en el tema un ejercicio un poquito más difícil que el anterior pero no son igual de fáciles vale ya van a ver si quieren jugar levanten la mano si no quieren jugar no levanten la mano yo voy a confiar en su en su en su voto profe va a ser la jota la última ok vale pero así de una de una vez ok bueno ya que no vamos a jugar porque prefieren estar escribiendo o calculando no es de escribir rojo porque yo no me llevo bien con los juegos Alejandro eso lo entiende bueno bueno ok ya que esta es adición vamos a ver los signos y acá entonces ya que son signos iguales se van a sumar setenta y ocho más treinta ajá que son ciento tres no ciento ocho si no me equivoco ok ciento ocho entonces nos vamos a la siguiente fíjense que yo junté de dos en dos ok y yo podría juntar también estos dos que están en el medio ok yo puedo hacer esas asortaciones y cuánto da esa del medio Alejandro bueno acá vemos que son signos diferentes así que se restarían ajá entonces ya que el treinta y siete es muy bajo para el sesenta vamos a hacer una resta vamos como a cambiarlo de posición ¿verdad? ajá entonces sesenta menos treinta y siete daría veintitrés veintitrés ok y se pone al lado el veintitrés o sea del ciento ocho ¿me entiende? correcto y después sigue positivo y vamos con el otro signo que acá como son signos iguales se van a sumar ¿verdad? uy pero el último creo que está muy difícil ¿no cree profe? sí bueno acá cuarenta y seis cuarenta y seis positivo o negativo 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 muy bien y ahora ¿qué más hacemos? entonces se va a ver si el ciento ocho y el veintitrés tienen el mismo signo se van a sumar ciento ocho más veintitrés ajá que darían ciento treinta y uno ok ciento treinta y uno más menos cuarenta y seis y ahora ¿qué hacemos? signos diferentes así que se van a restar muy bien y acá daría este si no me equivoco daría cuarenta y ocho no cuarenta y ocho no no perdón 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 ochenta y cinco así ochenta y cinco positivo es de que me confundí con el cuarenta y seis ochenta y cinco positivo o negativo Alejandro sería positivo positivo muy bien Alejandro excelente a ver ¿qué les parece este ejercicio? yo creo que está muy fácil no lo sé profe yo no me yo creo que voy a participar de último porque no profe mejor participa ahora ahora nunca profe porque si no me van a una una pregunta muy difícil profe y yo prefiero yo voy a participar ahora profe me arriesgo yo creo que está muy fácil vamos a vamos a hacer una Ramoncito de una vez a ver Ramoncito yo te voy a dar la i y tú vas a hacerla de dos en dos fíjate menos sesenta y ocho si no contesto ya vuelvo es que llegó mi mamá ok no hay problema Alejandro a ver Ramoncito vas a hacerlo de dos en dos fíjate vas a sumar el menos sesenta y ocho más menos cuatro y después vas a sumar el menos setenta y tres más más cincuenta y dos ok ¿cuánto es el primero? a ver el primero es menos sesenta y ocho más sería a ver más por más es más perfecto muy nervioso perdóname que le diga y no sé lo que estoy haciendo no se multiplica Ramoncito no se multiplica aquí se está sumando ok como se está sumando tú tienes que ver si son signos iguales o si son signos diferentes son signos diferentes o sea el de atrás no importa no o sea el primero no importa el más te indica la suma tú tienes que ver el signo de los números ok tienes que ver el signo de los números es decir el sesenta y ocho aquí está negativo y el cuatro también está negativo ¿son signos iguales o signos diferentes? signos diferentes o sea son iguales son iguales si son iguales ¿qué se hace? si son iguales se suma y se deja el mismo signo ¿cuánto da? entonces sumamos ¿no? sesenta y ocho más ¿más qué? más cuatro más cuatro ajá profe este es muy fácil sesenta y ocho profe más cuatro es setenta y dos ok setenta y dos ¿queda positivo o negativo? queda negativo ok negativo setenta y dos muy bien Alejandrito ahora tenemos menos setenta y dos ahora vamos a ponerle más y vas a resolver la segunda paréntesis que está ahí el segundo corchete ok ¿cómo se hace? ok esto era lo mismo que el otro ok a ver profe son signos diferentes entonces los signos diferentes son se restan y se y se usa el signo del mayor correcto ok entonces aquí no aquí tengo que aquí tengo que restar setenta y tres menos cincuenta y dos ¿no? ok tres menos cincuenta y dos espérame que lo hago rápido porque yo soy buenísimo profe soy buenísimo a ver es uno y siete menos cinco son dos veintiuno profe ¿está bien? veintiuno positivo o negativo ¿dónde estamos? veintiuno positivo o negativo estamos negativo profe correcto muy bien Alejandrito ahora poner aquí más ciento cincuenta ahora Ramoncito hay que juntar de dos en dos esto por ejemplo menos setenta y dos más menos veintiuno ¿cuánto da? setenta y dos más menos veintiuno son signos iguales esto me hace el mismo signo ay ay espérame 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 a ver setenta y dos más veintiuno ¿no? ajá setenta y dos más veintiuno profe rapito aquí lo hago a ver uno más dos es tres y dos más siete nueve listo profe noventa y tres noventa y tres positivo o negativo negativo profe negativo pues sí ok y ahora voy a sumarle el más ciento seis ok ahora como son signos diferentes se restan y se usa el signo mayor perdona que yo lo tenga que decir en voz alta para que me acuerde excelente y así le estás explicando a todos los demás ciento seis no ciento seis no es noventa y tres menos menos ciento seis ciento seis a ver profe esto es difícil ok profe ojalá que la haya hecho bien ajá la hice en mi cabeza ok da menos trece correcto pero menos trece no es no o sea es trece pero positivo o negativo ah profe por eso dice menos trece porque está ah positivo perdón es positivo exactamente porque se le deja el signo el mayor muy bien alejandristo yo pensaba que era mayor el otro perdón no hay rollo no hay ningún problema ahí muy bien ramoncito viste que ya lo agarraste ahora muchachos nos están quedando tres minuticos de clase en estos tres minuticos de clase este vamos a hacer un problemita de esto y se los voy a explicar yo ok yo les voy a hacer un problemita y les voy a dejar todos los demás de esta misma página lo van a resolver ustedes bien sea la la los ejercicios que están aquí arriba y los tres problemas que van a quedar pendientes ok yo voy a hacer el ejercicio a el problema número a letra una señora vende revistas cuando sale a la calle lleva 120 revistas este es el el primer dato lleva 120 revistas vende vende 55 en la mañana luego deja 26 en una tiendita y reparte 20 a domicilio cuántas revistas le quedan al final del día este ejercicio es súper fácil porque lo único que vamos a hacer es lo siguiente vende revistas lleva 120 es decir que lleva 120 positivo vende 55 es decir que le vamos a restar 55 o lo que es lo mismo yo puedo sumarle el negativo ok después me dice deja 25 26 en una tiendita es decir que también le voy a sumar el negativo menos 26 y reparte 20 a domicilio es decir que le voy a restar 20 más ya si yo veo cuántas revistas le quedan al final del día yo simplemente tengo que sumar esas cantidades voy a hacerlo paso a paso a ver quién me quiere ayudar quién me ayuda con este cualquiera levanta la mano lo que quieras creo que participo mucho así voy a dejar y si quiere lo hago yo ok bueno parece que ya más nadie dijo nada así que le toca a Alejandro entonces a ver Alejandro cuánto da 120 más menos 55 este mi mamá me dio un chocolate tengo que esperar que tengo los papeles ahí listo ahora sí ajá 120 más menos 55 cuánto da dónde está que no creo que es uno que está allá en la esquina ¿verdad? a la derecha sí a la derecha el que está en rojo ok 120 120 este el 120 se va a tomar como suma ok sí y al 120 más más no menos 55 ajá estoy un poco nervioso o sea o sea el 120 más más menos 55 da da 175 no da 65 porque son signos diferentes entonces se resta y se deja el signo del mayor ¿se entendió? ¿cómo son signos diferentes aquí está positivo y este está negativo entonces se resta es que yo no veo el positivo yo lo veo como el más claro pero este está negativo y este estaba positivo el 120 está positivo y el 55 está negativo ah me hubiese dicho antes ahora estos dos son signos diferentes también entonces se van a restar y me va a quedar a ver 19 no espera 65 menos 46 será 19 sí 19 19 positivo entonces ahí resolvimos muchachos el primero de los problemas tómenle captura de pantalla a este a este ejercicio yo igual se los voy a enviar por whatsapp para que resuelvan los demás problemas antes de la siguiente clase ok ya con esto nos despedimos por hoy pero los espero otra vez el jueves a las 6 y 35 ok los espero ahí puntuales para que sigamos resolviendo problemas de números enteros profe tengo una pregunta rapita chao profe chao chicos chao profe chao chao sebas excelente dime ramoncito tenías una pregunta ah se fue ramoncito se fue ya chao